¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más hoy a una entrevista bastante particular, una entrevista que llena de orgullo a todo el equipo de Lucha Extrema porque estamos nada más y nada menos con el que es el primer campeón juvenil de la empresa, producto genuino del chamillero de Lucha Extrema, aquí con ustedes, Dr. Plaga, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, empezar desde bien abajo a recorrer un poquito tu carrera y a llevar adelante esta entrevista que va a ser un ida y vuelta, va a ser una charla, no va a haber preguntas incisivas, incómodas y mucho menos, si no queremos conocer un poco más en profundidad, queremos saber cómo llegó Dr. Plaga a ser campeón juvenil y eso nos tiene que retrotraer a tus inicios, ¿cómo fueron? Fueron bastante duros, por decir una manera, fue en una situación un poco complicada cuando había empezado y al cabo de los años empezó a ir mejor esa situación. ¿Se puede saber esa situación que era? ¿O preferís mantenerla en el mato? Sí, preferís mantenerla. Bueno, que sea receta. Y al cabo de los años, hasta este año, la situación mejoró mucho y se dio la casualidad de no dejar este hermoso deporte que casi nadie lo conoce porque se dice que la lucha es un deporte falso que podría decir que nadie lo hace, que es desconocido, al menos en este país y desde ahí, con responsabilidad y varias cosas, aparte de personas que me ayudaron, ya fue, ya sea... Como un buen ejemplo, obviamente además de la familia, ¿no? Además de mi familia, mis entrenadores, Muzambe y otros luchadores, compañeros que empezaron en la escuela de lucha, que me ayudaron, me dieron una mano y gracias a ellos terminé siendo el primer campeón juvenil de lucha extrema. Bueno, ahí paramos un momento, porque quiero ir más adelante en la vida de Dr. Plaga. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se familiariza? ¿Cómo, Dr. Plaga conoce la lucha libre? Imagino por televisión, mediante internet, el primer programa de lucha que viste, el primer ídolo que tuviste, ¿cuál fue tu luchador favorito? ¿El primero? El primer ídolo, el primero que conocí fue Muzambe. Muzambe lo vi por primera, es en 100% de lucha. Y ahí ya, aparte de tener, como cada niño que conoció 100% de lucha, ya aparte de tener figuritas, Sí, figuritas, los muñequitos, y todo lo que conllevaba el basto mensaje que tenía ese programa. ¿Y cómo llegó el contacto con Muzambe? ¿Casualidad? ¿Proximidad? ¿Alguna búsqueda intensa? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? La primera vez que pude hablar con el señor Muzambe fue hace ya 5 años, 16, que escuché de una persona... Momento. Quiero hacer hincapié en este detalle. Dijiste que lo conocí en Muzambe hace 5 o 6 años. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cuál es tu luchador? 13 años. 13 años. Entonces, 5 o 6 años, estamos haciendo una cuenta así, mira, rápida, que es el gran matemático, que casi la mitad de tu vida está relacionada a la lucha libre. Eso es verdad. Seguí con lo de Muzambe. Lo conocí y de ahí empecé a hacer la escuelita de lucha extrema que me llevó a llegar a donde estoy. Él fue incluso mi primer profesor, la primera persona que me dijo... ¿Recordás el año? En 2012-2013. Bien. Para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Cómo fue esa primera clase? Esa primera clase o ese primer acercamiento, ese primer contacto con el ring. Ese primer contacto, además de la mentalidad que yo tenía hace 8 años, que no era la más detecuadora, un nene, un chico, me sentía por un lado muy feliz, por otro lado me sentía más sentimental, por decirlo de alguna manera, ya que estaba en un lugar que yo, desde practicarlo, como casi todos los nene chiquititos, en la cama, y a veces espaldan en la cama, sin pegar un perchazo, a estar literal en un ring, te sentís un poco... te da un poco de cosa saber que estás en un lugar que por casualidad o por seguir entrenando, puedes terminar siendo una leyenda. Y hablar, y además te cuento una infidencia, y a la gente también le cuento una infidencia. Quizás muchos no lo sepan, el ring que hoy tiene lucha extrema, es el mismo ring que usaba ese programa que vos veías de chiquito, en donde Musambi luchaba, y hoy estás arriba de ese ring. Vamos un poquito más adelante en el tiempo, ya un Dr. Plaga aplomado, con unos cuantos entrenamientos encima, con un grupo de compañeros, supongo, en los entrenamientos, un grupo numeroso. Pero, ¿cuándo a Dr. Plaga le hizo el click para decir, bueno, muchos dicen, yo voy a jugar pelotas, yo voy a jugar rugby, yo me voy a dedicar al básquet, ¿cuándo fue el momento que te hizo el click en la cabeza, que dijiste, mi deporte pasó en la lucha lucha? ¿O por qué? Como vos lo decís, el click empezó desde la primera clase, desde la primera clase a mes de deporte. Poneme abajo, Dr. Plaga, la primera clase a mes de la lucha libre, con el softball, por favor. Esa, desde esa clase... ¿Y a Isa lo tenías totalmente decidido? Sí, lo tenía bastante decidido porque empecé a pensar en lo que me podía pasar. Sí. A pesar de la ayuda de mis padres que me decían, si vos seguís en esto, podés llevarme un buen camino. Bien. Podés enseñarle a otras personas. Genial, ahora que los nombrás a tus padres, ¿cómo fue la relación entre los papás y la lucha libre? Porque muchas veces pasa que un nene, como en el caso de Plaga, de 8 años, quiere hacer lucha libre y la madre empieza, no, que se pega, se vuelve a lastimar, que se golpe en sillas en la espalda. Y esas cuestiones. ¿Cómo fue la relación de mamá Plaga y papá Plaga cuando le dijiste, quiero que me lleves a hacer lucha libre? Papá Plaga, la mejor en el mundo. Mamá Plaga costó, costó mucho. Desde primeros entrenamientos a aprender a recibir un plachazo. Sí. Ella se ponía pálida, no quería, se tapaban los ojos. Hasta que le dije, mira, es el deporte que yo amo y no me importa lo que vas a decir, yo quiero hacer esto. Y la tienda dijo, bueno. Pura actitud. Siempre acompañado, supongo, para que mamá tenga esa respuesta, siempre acompañado en un buen desempeño escolar. Obviamente, obviamente. Ajá. Bueno, fue pasando el tiempo, primer año, segundo año, tercer año. El entrenamiento de Dr. Plaga. ¿Cuál fue la prueba de fuego, el debut? La primera lucha como semi o pseudo profesional, si se podría decir de alguna manera. El primer show, el primer evento que tuvo Plaga con público. El primer evento, son del acuerdo. El año no. Sí. Pero fue al frente de Carrefour contra Max. Son del acuerdo. Frente de Carrefour. Frente de Carrefour, bueno, un hipermercado muy conocido aquí en Camino General de Grano, en la ciudad de La Plata, para el que no conoce. Enfrente hay un predio y ahí le gustó Dr. Plaga. Con Máximo. ¿Quién era Máximo? Contémosle al público, muchos saben que es Máximo. Supongo que un compañero tuyo. Un compañero bastante bueno. Bien. ¿Sigue? ¿Cuántos de aquellos que viste la primera vez en el ring, cuántos siguen hoy en día practicando lucha? A decir verdad, desde esa época... Sí. Yo. ¿Y por qué pensás que es eso? Pienso por malas experiencias, malas experiencias en la escuela y cosas entre familiares, para mí. Bien. Entonces vos me decías que desde ese primer entrenamiento, hace unos 5 o 6 años, el único que quedaste fuiste vos. A lo que le sumo, el desempeño escolar, imagino, un cambio de vida, un cambio de alimentación. Obviamente. Un cambio de cuidado del cuerpo, ser más cuidadoso que determinadas situaciones. Por ejemplo, imagino, doctor Plaga, el... cosa que suele pasar y que nadie se enoje. Una pelea entre compañeros en la escuela. Plaga tratando de separar con un tackle volador. No. No, nunca, nunca. Nunca. Jamás. Nunca. Bien. Fuera del ring, ¿cómo es Plaga en el día a día? Afuera del ring, una persona cualquiera, pero tampoco soy la persona que vos la cruzás y decís no quiero verlo porque me cae mal o ciertas cualidades que tiene o me gustan de él y no se lo digo porque quiero parecer que soy buena persona con él, pero a mí desde un desconocido otro país ya me puede caer bien porque soy ese tipo de persona que es sociable, que trata de caerle como si fuera un hermano, yo sé, un hermano que lo adoptaron a caerle lo mejor posible de primeras. Bien. Y ahora, ¿dentro del ring eso cambia? Para mí no, no cambia, no cambia para nada. Perfecto.